Vámonos a la Moncloa, Ángel Negro. Estos presupuestos incluyen el mayor gasto público de la historia. Sí, de eso presume el gobierno, de una inversión sin precedentes, más que nunca, porque los presupuestos que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros incluyen subidas en prácticamente todas las partidas. Y superado ahora este primer obstáculo, queda el siguiente. Convencer a los socios de investidura en el Congreso, y fácil no será. El gobierno que estas son las cuentas de la recuperación justa y el conjunto de la sociedad gana con estas cuentas, sobre todo los jóvenes, Ángel Negro. Sí, porque se doble el presupuesto destinado a juventud, también se dispara la inversión en ciencia y en investigación, todo sobre la base de que se cumplan las previsiones, que la economía el año que viene crezca más que nunca y sobre todo que vayan desapareciendo las restricciones. En definitiva, el gobierno presume de presupuestos sociales, la semana que viene llegan al Congreso y allí está la verdadera prueba de fuego, porque hay que convencer al resto de socios de investidura para que den luz verde y por eso las negociaciones ya han empezado, ya están en marcha.